A propósito, la jefa del gabinete, Mercedes Arao, señaló que el expediente aún no ha llegado al Ejecutivo. Desde su cuenta de Twitter, aclaró que primero debe pasar por una comisión técnica del Ministerio de Justicia para luego ser revisado en el Consejo de Ministros. Asimismo, garantizó que el gobierno avanza con firmeza y celeridad en la lucha contra la corrupción.